Esto es para todas las novias que piensan que nosotros los novios las olvidamos Y en cada cosa estas tu mi amor No creas que a la distancia nos pueda separar No creas que con el tiempo yo te llegare a olvidar En cada estrella están tus ojos En cada cosa que veo estas tu mi amor En cada cosa que veo estas tu Estas en los colores de las rosas que florecen Estas en mis canciones en el viento y en el mar En cada instante de mi vida que al pasar Que tal me cuenta mi amor En cada cosa que veo estas tu Te lo vi yo cantando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En cualquier cosa de acuerdo de ti ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!